Bienvenido a Noticias Craft Su sitio de cagada Puede ser un día soleado Esto representa una caída de la economía del país Esto es peor que cuando tu abuelo seca en la escalera Joder, yo no estaba con el mismisimo Walter Ward Bueno, creo que algunas cosas es mejor olvidar Y encima tengo que subir el salario a los ciudadanos para que no me echen Cuando literalmente vivo como un vagabundo Vemos a gente cerrar su negocio es temprano y La gente se está volviendo completamente loca por la falta de alimentos Mientras tanto el presidente está en su reposo casa tomando un mate ¡Gracias! 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 Gracias.